Durante esta visita a España fue contratada para interpretar el que sería el mayor éxito de su vida. Juan de Orduña me llamó y dice, mira nena, yo quiero que me hagas una película. Que no la quiere hacer nadie porque no quiere nadie poner un duro en ella, pero yo quiero hacerla contigo. ¿Pero yo? Usted, señorita, ha ganado el tren. ¿No era usted la persona prevista para cantar las canciones del último cumplea? ¿Pero por qué la ha dejado usted cantar? Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista. No, en absoluto. Era una gran cantante de los años 40 y 50, muy importante. Ella no se puso de acuerdo con Juan de Orduña. Hay siempre un gran misterio rodeando la figura de esta otra cantante. Bueno, seguramente porque no tenía contrato firmado. Y entonces fue por lo que Orduña siempre dejó en silencio el nombre de esta cantante, que era buenísima y maravillosa. Pisa morena, pisa con garpo, que un relicario, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi cap... Y entonces me llamó Juan de Orduña para que fuese al estudio. Y entonces empezó Nena y veo que el tono era muy... que no era mi tono. Y digo, maestro, por favor... Porque claro, estaba en el tono de... Nena, me decía loca de pasión, nena... Y claro, yo no era mi estilo, ni mi modo de cantar, ni mi tono, ni nada. Y le digo, por favor, maestro... Doy así en el cristal, me acordaré toda mi vida. Y digo, maestro, ¿me podría usted poner... ¿Me lo podría usted bajar un tono? Vamos a probar con un tono. ¿Tono? Bueno, un tono. Ah, empieza. Empiezo. Juro amarme un hombre sin miedo a... De... Uy, no, todavía no. No, no. No, maestro, y medio tono. Medio tono más bajito. Bueno, medio tono. Medio tono. Y empiezo. Digo, no. Digo, maestro, en vez del medio tono, un tono completo, un tono entero. Dice, si usted quiere, podemos tocar debajo del piano. Digo, pues sí, debajo del piano. Fue una broma de él maravillosa. Y empecé a cantar Nena a mi modo y a mi manera. Nena, me decía, loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de luz. Deja que ponga con embeleso. Junto a tus labios la llama adivina. Lo más difícil fue la canción en francés que tenía la Madelon, que yo no tenía la menor idea. También, o con clavelitos, pero vamos, Madelon, y era en francés, imagínate tú. Y entonces, uno de los coros del liceo me dice, yo sé la letra, Sara, y yo se la puedo decir. Digo, bueno, pero yo la tengo que escribir fonéticamente y entonces fonéticamente aprendérmela. Irla leyendo fonéticamente. O sea, entonces pongo, por le repos, le plesures de militares. O sea, por le repos, le plesures de militares. Y le lava, o sea, todo escrito fonéticamente. Y entonces me bajaron al tono mío y entonces empecé a cantar el clavelitos, que fue por primera vez que oyeron la letra. O sea, que se entendía lo que se cantaba. Porque antes era, pues, muy bien cantado. Clavelitos, aquí no hay clubas. Pues nada. Entonces salí yo cantando, pues, el clavelitos, clavelitos, ¿a quién le doy claveles? Clavelitos para los churumbeles. Clavelitos, que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el sexto aprecio, modestos, rojos y pintados. No daban un duro por mí ningún distribuidor. Porque decían que sí, que era muy guapa, que era muy bonita, que era muy buena actriz, que había hecho Vera Cruz con Gary Cooper, y Bert Lancaster, y en fin, que era una mujer muy bella, pero que de cantar nada. Que no me conocían como cantante, que tenía que ser la otra. Y claro, se terminó la película, yo me marché a Estados Unidos y yo no oí nada del último cuple hasta que se estrenó el 6 de mayo. El 6 de mayo se estrenó en el Rialto, con la gran sorpresa. La película empezó solita a subir, a subir, a subir, y la gente a ir y salían del cine y se ponían a la cola en la taquilla para coger entradas para el día siguiente. Los mismos que la habían visto por la tarde se ponían en la cola para coger entradas para verla por la noche. O sea, y así fue formándose el barullo, el follón, el éxito, el gol, el boom del último cuple. Y entonces yo vine en junio porque me pusieron un telegrama diciéndome que viniese porque era un suceso tan grande que no me lo podría creer hasta que no lo viese. Y efectivamente llegué y sí. Luego hice un contrato buenísimo con Benito Perojo, de cuatro películas, y luego con Cesario González, con cinco, y los hermanos Balcázar, con tres, y luego seguí mi carrera artística. ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Vamos! ¡Vamos, querida.